Últimas noticias Toluca hoy. Empezamos con la nota sobre la pretemporada donde Toluca cierra con goleadas sobre Puebla. Aunque aún no cuentan con Carlos González como su nueva estrella, Ignacio Ambrilla pudo ver algunos de sus refuerzos para este torneo. Los goles fueron marcados por Daniel Álvarez, Leo Fernández y Jean Meneses, mientras que para los locales Jordi Cortizo hizo el del descuento. Puebla empezará el torneo visitando Mazatlán este viernes, mientras que Toluca hará lo mismo ante Necaxa en el juego inaugural del torneo Apertura 2022. Por otro lado, Carlos González es oficializado por el Toluca FC mediante el comunicado con el siguiente mensaje. Rematador por excelencia, goleador y ahora nuestro delantero. Bienvenido. Charlie González. González no fue la primera opción de Toluca para reforzar su delantera. La directiva de los Diablos Rojos antes sondeó a Edinson Kovani y ante su rechazo, buscó a Lou Upp de Jean, quien también desechó la propuesta. González llega a un equipo que tendrá máxima presión en la Apertura 2022 debido a la gran inversión que ha hecho su directiva para afrontar el torneo. La verdad es que pasaba por muchas cosas. No era una decisión fácil, pero las partes fueron así. Las decisiones se tomaron de una manera. Obviamente uno siempre quiere jugar, uno siempre quiere competir y si te hacen sentir de una forma que no ibas a ser prioridad, pues tenía que ver por mí, sentenció Charlie.